Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Carmen y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy voy a hacer el que hay en mi bolso de la universidad y nada, espero que les guste. Antes quería preguntarles qué opinan de mi corte, es nuevo y claro, es nuevo, pero quisiera que me dieran su opinión, no sé, yo no me acabo de convencer del todo del corte porque, no sé, siento que me falta como ese cabello largo, no sé, me gustó pero no me gustó, estoy así como intensiza, no sé, díganme su opinión en los comentarios y también les quería decir que este va a ser el último video del Back to School o de la Vuelta a Clase que estaré filmando para esta temporada. Así que espero que les guste el video y vamos a empezar. Ok, chicas, este es mi bolso para ir a la universidad, es esta cosa gigante, bueno, no es gigante, es pequeño, es así de flores, lo compré en el accesorio hace un año o dos, un año, sí, un año. Es de flores y tiene aquí como semi cuero, semi polipiel y un bolsillito que es frente, un detalle. Es así tipo un tumbler, saben, de los bolsillos. Del modelo de antes y es bonito, me gusta. Ok, y vamos a ver qué tengo en el bolso. Sí, ahora sí con dos cordones y tiene el cosito de esto para que se puedan matar. Ok, bueno, yo creo que esto se lo mostré en qué hay en mi papa, no, mentira, en mi bolso. No sé, en el video pasado que había hecho de qué hay en mi bolso en el video del año pasado. Y bueno, creo que les mostré este mismo aparato, que, bueno, no es un aparato, es el estuche de los lentes, que para mí es indispensable, porque yo estoy prácticamente ciega, bueno, no prácticamente. Pero sí, no, o sea, me cuesta mucho ver este de lejos, pues, en la pizarra me cuesta mucho ver. Entonces, tengo que llevar los lentes a puro a la universidad, porque si no, no veo nada, no entiendo nada y raspo todo. Entonces, no. Bueno, estos son mis lentes que, pues, no me gustan, pero bueno, eso es nada más, o sea, yo lo utilizo nada más para ver en la pizarra, pues. Luego me los quito, no, lo utilizo siempre, porque primero no me gusta y segundo no me gustan los lentes. ¿Cómo se me gusta? No, me gusta, no me gusta. Y nada, aquí estos son los lentes, ya se los había mostrado, pero en otro video. Bueno, la segunda cosa que llevo en mi bolso es un pote de agua. Bueno, sabes que esto es fundamental para mantenernos hidratadas. Bueno, yo no tomo tanta agua, soy el tipo de persona que casi no toma agua. Y bueno, pero siempre tengo que llevar agua, porque hay veces que de verdad pega mucho sed y es indispensable tenerlo ahí. Aunque más me utilizo como para limpiarme algunas manchas que me pega por ahí. Esta creo que ya se las había mostrado en el video pasado. Y bueno, esta es mi carnet de estudiantes. Este, que no hay más. Y nada, pues, esta. La carterita normal. Es de Parfois, por cierto. La compré el año pasado. No sé si aún está, yo creo que no. Pero sí. Vamos a ver qué más hay. Ah, saben que yo siempre llevo un cargador para el teléfono. Es esta cosita verde. Allá. Es esta cosita verde. Que tú no enchufas y obviamente se carga. Para cargar el cargador manual, tienes que conectarlo con esto. Pero para cargar el teléfono. Y carga súper rápido. En serio, carga muy, muy rápido. Creo que es más rápido que el cargador original del Xanon. Nada, es indispensable. Porque hay veces que tienes que quedarte en la universidad y seguramente se te acaba la pila. Entonces esto es muy manual. Y perfecto, cabe en cualquier lado. Y es perfecto para llevar, para cargar el teléfono. Que otra de las cosas que llevo es... Ay, va a salir en las calles. Es el paraguas que, por lo menos en Venezuela, que es un país tropical. Puede que esté haciendo sol en la tarde, pero en la mañana llovió. O el contrario, haga sol en la mañana y en la tarde llueva. Que es lo más común. Y por eso siempre cargo con el paraguas. Otra cosita, bueno, es la cartuchera, obviamente. Pero esta vino con otro bolso que era de totos. Pero ese bolso era lindo. Pero no me gustaba porque era como muy grande. ¿Sabes? Y era como ordinario. Entonces, por eso dejó el bolso. O sea, le tengo un guardado. Para cuando de verdad necesite llevar muchos cuadernos. No voy a ponerse tanto este bolso, sino que me llevo aquel. Bueno, yo porque soy una maniática con los colores que tengo que ver en mi cuaderno. Utilizo los que son marcadores. Ay, ya. Ajá, los que son estos marcadores. Como para asegurar ya los títulos más importantes. Ya va a que es más importante en el nuevo encuentro. Estos marcadores. Unos Sharpie. Que por cierto, me encanta la marca Sharpie. Los malos que se corre por la página de atrás. La tinta. Entonces, o sea, eso no me gusta mucho. Por eso utilizo más estos tres. Para los cuadernos. Para las diferentes baterías que tengo. Ah, bueno. Este bolsito. Que es indispensable para mí. Que es el necesar. Bueno, aquí tengo el cepillo de dientes. Que es cepillo de dientes viajero. Bueno, la crema de tan. Y unas toallitas. Que son para limpiarse en cualquier emergencia. Por lo menos yo. A mí me pasan todas las emergencias del mundo en la universidad. Yo no sé qué pasa. Que yo siempre tengo una emergencia. Y bueno, estas toallitas son de Wonder Man Tissus. A mí me gusta utilizar una sola libreta para varias materias. Porque no me gusta estar llevando 3.000 cuadernos a clase. Y tampoco me gusta llevar una carpeta llena de hojas. Porque me parece solamente incómodo tener esa carpeta. Las hojas. Después se te cae una. No sé. Me parece un desorden. Entonces, prefiero utilizar un solo cuaderno. Y cuando se me acaba este cuaderno. Pasa a otro. No lo forro porque me gusta la portada. Cuando no me gusta, sí lo forro. También tengo estos tres bolos. Uno son para las piernas. Por si acaso. Otro es para la cara. Por si acaso no me gusta ninguna cosa que se me ve. Y lo tengo allí. Y un espejo que arranqué de un polvo. Porque hay veces que necesito verme en el espejo. Y no tengo uno. Entonces, llevo uno. Así que, por último, mi teléfono obviamente lo llevo. Ya se lo mostré en el que hay en mi teléfono. Así que si quieren revisarlo, les dejaré un link por aquí. Y, este, en la parte del incésar se me olvidó mencionar el bálsamo que siempre lo llevo. El de Maybelline, Maybelline's. Bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y, bueno. Y, díganmelo en los comentarios que otros videos quisieran ver en el canal. Quisiera saber suscribiros sobre el canal porque para mí es muy importante. Quisiera decirles un feliz inicio de clases otra vez. Y, que saquen muy buenas notas. Que revienten esas parciales. Quiero decir que ustedes pueden. A las chicas que pronto van a pasar del bachiller a la universidad. Éxitos. Este es su último año. Disfrútenselo. Que es lo más hermoso que hay. Creo que la secundaria es lo más lindo que hay. Porque después es la universidad. Pero la universidad también les es más o menos. Y, nada. Que éxitos en todos los parciales. En todos los examines. En todos los quizzes. En todas las exposiciones. En todos los que les manden éxitos. A las chicas y chicos. Que yo sé que ustedes pueden. Así que nada. Que les mando un besote gigante. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!